Hola amigos de Práctico y Sencillo, mi nombre es Fabiola Rojas Velasco y manualidades de Fabiola Rojas. Hoy quiero enseñarles a hacer un sombrero. Para este proyecto necesitamos mostrarles el molde de mi sombrero. Acá tenemos la parte de arriba que es como el cubito, como lo que forma nuestra cabecita y acá tenemos nuestra ala de sombrero. Viene así. Esta parte la vamos a recortar dos veces, viene aquí así, pero esta parte la vamos a cortar dos veces doble, o sea que nos van dando para salir dos piezas de este mismo tamaño. Esta no la vamos a cortar sino una sola vez, pero doble. Esta porque la vamos a cortar doble, porque no está de afuera igual que en la parte de arriba. Acá tenemos nuestra copita de nuestro sombrerito. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a comenzar a coser, a coser nuestro proyecto proyecto. En la parte de acá. Vamos a comenzar a pegar nuestro proyecto en esta forma. Siempre por la parte del revés de nuestras telas. Vamos aquí a rematar un poquito. Y comenzamos a coser. Esto sí es muy bueno que ustedes lo cosen a la máquina, para que no se vea como en puntada de filete no es que quede muy bien. Siempre dejando siempre un centímetro y cosemos. Cosemos aquí. Cosemos aquí. Cosemos aquí. Una vez que tengamos cosida nuestra dos, nuestras dos, nuestras dos partecitas, procedemos a pegar, a pegar las dos partes. Vamos aquí, y van a ver para mirar cómo nos quedan. Siempre vamos estas dos, las ales del sombrero, las vamos a pegar, como les dije, a un centímetro. Y siempre vamos a ubicar estas dos costuras. Esta costura con esta costura. Y nos vamos viniendo por todo alrededor. Acá. Vamos cosiendo por allá un centímetro. Aquí vamos a coser un poquito. Para ubicar cómo vamos a pegar nuestras dos ales del sombrero. Ya. Estas dos salidas del sombrero. Listo. Aquí ya que tenemos esto cosido, como les decía, vamos a ubicar. Vamos a ubicar esta parte con esta parte. Vamos a ubicar costura con costura. Y nos vamos viniendo por la parte de acá, más o menos, a un centímetro. Hasta que hayamos hecho todo este recorrido. ¿Sí? Ya es aquí. Después de que hayamos pegado acá, acá los dos lados, tanto la una como la otra, procedemos a enfrentar costura con costura. Y luego nos vamos aquí más o menos por todo alrededor, más o menos a un centímetro. Acá un centímetro. Acá un centímetro. Después de que ya tenemos acá todo esto listo, vamos a voltear nuestro gorro. Bueno, ya después de que hayamos pegado nuestras alas del sombrero, vamos a coser la parte de arriba. Vamos a coserla. A los lados. Cosemos bien, más o menos a un centímetro y rematamos. Rematamos bien rematado. Vamos a cortar acá. Y vamos a seguir cosiendo. Acá ya. Cosemos. 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 Rematamos. Bien rematadito. Cosemos. Rematamos. Rematamos. Cuando ya tenemos nosotros. Listo. Vamos a pegar nuestra copita. Vamos a pegar nuestra copita. Y esta copita que acá ya la tenemos. Vamos a pegar nuestra copita. Y esta copita que acá ya la tenemos. Pues que vamos a hacer con esta copita. La vamos. Vamos a coger y la vamos a marcar aquí más o menos en el centro. La vamos a ubicar. Con alfileres. Siempre enfrentando derecho con derecho. Lo metemos derecho con derecho. Y lo colocamos aquí así. Ponemos aquí una pieza. Y luego yo siempre empiezo a coser. Y aquí para allá. Ya la vamos. Acá. Cosemos. Acá más o menos a un centímetro. Pero como le. Mucho mejor. Lo mismo. De la misma forma. Hacemos nuestro forrito. Seguimos. 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 Acá. Pronto se nos hacen una cosita. Que es. Mucho mejor. Con mitad de filete. Ya. Seguimos acá. Seguimos acá. Seguimos cosiendo. Seguimos cosiendo. Seguimos con nuestro proyecto. Cogiendo. Las dos. Las dos telas. Que no pasa para. Ninguna. Seguimos. Seguimos. Recuerden ya. Los moldes. Ya los. Vienen listos. Podemos hacerlos en diferentes colores. Eso sí. Depende del gusto. Podemos hacerlo también en tela más. Más. Suaves. Y aquí terminamos. Cortamos. Cortamos. Perdón. Y acá tenemos ya. Nuestro sombrerito ya hecho. Nuestra. Nuestra. Parte de arriba del sombrero. O sea. Como la copa del sombrero. Ya lo tenemos acá. Listo. Una vez que ya lo tenemos acá. Ya cocido. Entonces vamos. A proceder. A pegarle. Las. Alas. Vamos a hacer. Aquel nudito. Que no se nos desbarate. Y vamos a ubicar acá las alas. Vamos a enfrentar. También. Acá costura. Con costura. Y vamos a enfrentar. Derecho. Con derecho. Derecho. Con derecho. Y siempre. Los alfileres. Son muy necesarios. Vamos a enfrentar. Nuestros alfileres. Aquí. Así. En esta forma. Así. Acá. Costura. Con costura. Y siempre. Yo. Comienzo. Por el otro extremo. Por acá. Por este otro. Por esta otra. Por esta otra parte. Y. Con. Y no venimos de acá. Siempre. Rematamos. Recuerda que es. Muy importante. La remata. de cada proyecto. Es como la vida. De cada proyecto. De. Digamos así. Para que nos quede más. Más. Fácil. Soltamos esta hebra. Que no es necesario. Que le hagamos doble. Porque este es un buen hilo. Que no se revienta. Por acá. Por acá. Por acá. Por acá. Por acá. Vultimos acá un poco. De nuestro. Sombrero. Para que podamos seguir. Haciendo. Con facilidad. Así. Seguimos. Siempre. Y más o menos. Un centímetro. Más o menos. Más o menos. Un centímetro. Un centímetro. Nuestro sonrío. Otro enviador. Un centímetro. Acabamos. No que siéntole. Vamos aquí. Le vamos a quitar este. Aquí le ponemos acá. Estas. Aquí le están. Cuando vayamos. A tierra caliente. Son muy buenos. Seguimos. Haciéndole a nuestro proyecto. Cosiéndolo. no yéndonos tan a la orilla para que no se nos dé barate nuestras costuras y seguimos ya casi terminamos ya estamos terminando darle la vuelta acá de pegar nuestra copa como está el ala del sombrero aquí ya llegamos a donde iniciamos y vamos a rematar vamos a rematar bien rematadito cortamos y volteamos y ya nos queda así así y ya nos queda así nuestro guardito con nuestras alerito ya se le va abriendo la forma una vez que tenemos nuestro sombrero así ya hemos hecho el mismo proceso con nuestro forrito ahora como vamos a colocar el forro muy sencillo vamos a coger colocar nuestro forro así vamos a enfrentar derecho nuevamente derecho con derecho y nuevamente ubicamos costura la costura de acá del ala pero de la parte de arriba con este y comenzamos a coser nuestro sombrero yo inicio nuevamente como les digo de la parte del otro lo volteamos así y ya comenzamos a pegar vamos a pegar nuestro acá iniciamos aquí así aquí así comenzamos a pegar a pegar nuestro sombrero y cosemos las dos las dos telas estén ahí aquí nuestras dos telas estén ahí están ahí nuestras dos telas que agarremos las dos telas que no nos quede ninguna safadita estamos llegando acá donde tenemos nuestro filet lo quitamos bueno seguimos aquí cosiendo nuestro el forro con nuestra parte de afuera de nuestro sombrero acá estamos colocándola el forro con el ala de nuestro sombrero aquí ya vamos haciéndole aquí ya vamos aquí ya vamos aquí ya vamos haciéndole aquí ya vamos nuestro punto de encuentro nuestro punto de encuentro nuestro punto de encuentro siempre nuestro cosida y aquí estamos terminando vamos a rematar bien rematado y cuando nosotros vayamos a colocarle la parte de arriba alrededor de nuestro sombrero y acá vamos a hacer exactamente mismo como dijimos con el otro acá le vamos a dejar un espacio de más o menos vamos a llevar la tela y le vamos a dejar un espacio más o menos de unos 10 centímetros para por ahí coger y voltear nuestro sombrero y ya después se lo cosemos con puntada y ya volteamos nuestro sombrero volteamos nuestro sombrero después de verlo palgado como le digo ya la puntadita de adentro ya se le pueden hacer con puntada invisible con puntada de guardado y lo volteamos bien y ya acá nos queda nuestro sombrero hecho acá ya lo tenemos ya terminado acá tenemos nuestro sombrero ya terminado acá si queremos le podemos pasar por la máquina una costura bien o tomamos de acá centímetro y medio y pasamos por todo alrededor la costura y luego centímetro y medio y nos queda así nuestro sombrero ya terminado y podemos hacerlo de diferentes colores también acá tenemos uno uno veis como les digo estas son de las gruesas y son algo muy cómodo muy práctico muy bueno como para protegernos del sol ahora que está pegando como tan fuerte bueno espero que les haya gustado mi proyecto recuerden mi nombre es Fabiola Rojas Velasco de manualidad de Fabiola Rojas Velasco gracias y hasta otra próxima ocasión chau